El equipo de Pumas de la UNAM tendrá una dura visita este miércoles cuando se miden el estadio universitario a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los Tigres lucen como favoritos por el reciente historial entre ambas escuadras y la diferencia de planteles. En el Volcán, Pumas no gana desde el 25 de enero de 2014. La CONCACAMPIONS otorga al campeón el boleto al Mundial de Clubes 2017 que se jugará en Emiratos Árabes Unidos. Pumas llegará al duelo de mañana con tres partidos en fila sin ganar en la Liga MX, mientras que Tigres, actual campeón del balompié mexicano, tenía tres derrotas seguidas y al parecer despertó el fin de semana anterior al superar 3 a 0 a Veracruz. El compromiso en el estadio universitario comenzará a las 21 horas, donde Universidad Nacional espera salir con vida ante los norteños, que pagarán la visita en CEU el 1 de marzo. Notimex. Gracias. 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 Gracias.